¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hurry! ¡Hurry! ¿Qué es eso? Es raro, hombre. ¿Qué diablos? Así fue como reaccionaron residentes de la localidad de Palmdale, en California, Estados Unidos, la noche del sábado 13 de agosto del 2022, ante la presencia de un numeroso enjambre de objetos que cruzaron el cielo de esta localidad. De acuerdo a los reportes, se cuenta con al menos dos grabaciones, muy claras, en la que es posible observar cómo estos misteriosos objetos se desplazan de manera sincronizada, en la misma dirección y velocidad, y sin perder la formación. Parecería que están cubiertos por una especie de energía invisible y se mueven dentro de la misma. De este intrigante enjambre, destaca la manera en la que cada uno de estos objetos brilla, y asimismo, la manera en la que destellan. Sin duda, están tratando de llamar la atención, como si estuvieran emitiendo un mensaje. Asimismo, en México, previamente unas semanas antes, el día 3 de julio del 2022, fue registrado un enjambre que realizó un patrón de desplazamiento muy similar al registrado en los Estados Unidos. Los testigos, también, no pudieron ocultar su sorpresa al observar el paso y evoluciones de este enjambre. ¡Miren esos ovnis! ¡Háblale a las chicas que vengan rápido! ¡Que suban rápido! ¡Rápido, súbanle! Observe, como al igual que el enjambre reportado desde California, estos objetos mantienen velocidad, rumbo y dirección sincronizados, al mismo tiempo de que brillan emitiendo destellos. Sin duda, un fenómeno que comienza a ser más frecuente en nuestro planeta. Los enjambres, sin duda, representan uno de los más grandes enigmas dentro de la investigación, ya que sin duda, se trata de tecnología no humana, por lo que ahora nos corresponde, tratar de entender, qué es lo que nos quieren decir, con estas manifestaciones. ¡Gracias!